La cantante española Natalia Jiménez es amante de la música mexicana y cumplió uno de sus mayores deseos al grabar homenaje a la gran señora. Yo tenía ganas de hacer un proyecto con Jenny, de hecho estábamos planeando hacer una gira juntas y no se llevó a cabo porque falleció. El álbum tributo a la fallecida cantante Jenny Rivera incluye los temas más sonados de la llamada diva de la banda. Decidimos hacer este proyecto tan bonito en el que puedo seguir cantándole a las mujeres y transmitirles esa fuerza que Jenny tenía a través de mi voz y de sus canciones. La ex vocalista del grupo La Quinta Estación señaló que el material incluye dos duetos, uno con el hermano de Jenny, Lupillo, y otro con la hija mayor, La Chiquis, con la que grabó el tema Ovarios. Y en esta canción es muy especial porque ella misma de su puño y letra le escribió a su mamá una dedicatoria en la canción. Y a mí se me hizo muy emotivo porque creo que es la primera vez para ella que puede cantarle algo a su mamá y grabarlo y tenerlo en un disco. La cantautora señaló que en la actualidad está planeando los conciertos para el verano y espera poder visitar México. Que ya no puedo esperar para meterme un palenque de cabeza, no puedo más. Con información de Pablo Tonini, corresponsal en Miami. Notimex.